A continuación, algunas de las noticias más destacadas a esta hora en su móvil claro. El abogado Víctor Pacheco, involucrado en el escándalo que salpica la Corte Constitucional y el magistrado Jorge Pretel, salió esta mañana del país rumbo a Panamá. Pacheco partió en el vuelo de Copa 6.30, que por itinerario despegó a las 7 y 4 hacia Ciudad de Panamá y aterrizó en esa capital a las 8 y 28 de la mañana. La reserva del abogado tiene como destino final la ciudad de Santiago de Chile y como fecha de regreso a Barranquilla el 14 de marzo, partiendo de Santiago de Chile, Panamá, Barranquilla. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en la emisión central del noticiero CMI 9 y 30 PM, Canal 1.